El despacho del ahora Intendente Inderino, Camilo Alessandro, que, bueno, muy amablemente, se hace un ratito de su tiempo, te vimos muy atareado. Para que nos cuentes un poco cómo se está trascendando estas primeras horas, lo primero que quiero hacer hincapié es con respecto al operativo de seguridad de tránsito que se realizó en este fin de semana, que, bueno, se notó una diferencia, sobre todo en la información que pudimos recabar, con respecto a algunos aprendidos y también muchos motovehículos, sobre todo, secuestrados. Bueno, esto es porque hubo una implementación a partir de estar vos a cargo diferente con respecto al resto de las semanas, por ejemplo. Hola Eli, ¿cómo estás? No, bueno, lo que notamos normalmente es que enero y febrero son dos meses donde se triplican los accidentes de tránsito y se triplica en general la movilidad de motos, la movilidad de autos. Sumado a eso, vos pensá que nomás el fin de semana pasado, que fue cuando estuvimos ahí en la alerta rojo, entre el parque Tobin, el día viernes, el día sábado, el desfile de Gaucho Santetti y el día domingo, movilizamos en alrededor de 40, pero este análisis cabe, ¿no? Bueno, movilizamos en alrededor de 40 manzanas más de 20.000 personas. O sea, eso trae un saldo. No hubo heridos, no hubo pelea, el saldo fue positivo, pero se generaron muchos accidentes de tránsito. Así que, como vos decís, desde la semana pasada, que ya todavía estaba el intendente, y bueno, y culminamos ayer, pero lo vamos a seguir haciendo. En el año pasado, todavía estaba el cura, quiero decir, nos pusimos manos a la obra con operativos diarios, intensivos e intermitentes. O sea que son todos los días con GAD, con policía, y también intermitentes, en diferentes zonas de la ciudad. Y bueno, se ha llegado a números positivos porque se han detenido 12 motos, dos vehículos, alcoholemia, ruidos molestos, escape libre, y algunos estaban haciendo picadas. Así que, trabajando todos juntos, lo pudimos hacer. Estos operativos son costosos porque también se tienen que hacer sin descuidar otras partes de la ciudad. Así que, nos pusimos muy estrictos, y vamos a ser muy estrictos con aquellos, por decirlo de alguna manera, por aquellos vivos que molestan a todo el mundo con las motos. La verdad que es un fenómeno típico del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo otro día, hace 3 a 2 atrás, fui a Pergamino, y vi arriba de la plaza 60 motos, que la verdad que me llamó la atención. Digo, bueno, no estamos tan mal. Pero no es que es consuelo de tonto eso, ¿no? Para decirlo vulgarmente. Hay que intensificar los operativos, sobre todo en enero y febrero, que son meses complicados. Y bueno, como vos decís, la verdad que lo que nos preocupa muchísimo es el tipo de robo que tenemos acá. Que vemos que en pueblos vecinos, Chacabuco, Chibicó y Pergamino, hay robo calificado con arma de fuego, se ha puesto muy difícil. Yo siempre digo que el tema... Hay un alto delito y siguen subiendo los delitos en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Y uno no tiene que dejar de ver que tenemos Rosario y el AMBA y el Conurbano a escasos kilómetros, a 100, 120 kilómetros. Digamos, las cosas van a pasar. No te pasan en cuatro años de gestión que no pasen. El problema es cómo los aborda uno. Bueno, el fin de semana se detuvo a una persona que ya venía siendo delinquiendo de que era menor, tiene un montón de causas. Bueno, hoy está preso, creo que hoy declaraba en Mercedes. Tienen el número de la UFI a cargo del doctor Lisandro Mazón, el fiscal. Así que esperemos que esté a la altura de la circunstancia y que en una semana ese delincuente no esté dando vuelta por nuestras calles. Pero como es delincuente, hay cuatro, cinco, seis más, que no voy a dar los apellidos acá porque son menores, que deberían, creemos que deberían, porque nuestros sistemas de contención con determinada gente lo vulneran, por decirlo de alguna manera, y son pibes que entran por una puerta y salen por otra a la comisaría y siguen robando motos y están identificados y la policía hace una parte, el monitoreo hace otra parte, y la verdad que las motos siguen faltando. Están recuperando la mayoría, el 70%, pero les faltan los plásticos cuando la devuelven. Esas personas que están identificadas, le pedimos a la justicia que tengan la mayor severidad posible, tanto con este que está preso ahora como con los otros. Y en paralelo también decirte que de los operativos de tránsito también hubo un detenido con resistencia a la autoridad. Así que bueno, es como vos decías ayer, ayer se notaron menos cantidad de motos, menos picadas, la picada la pudimos abordar, y el agradecimiento especial a todas las áreas que están trabajando en esto, control urbano, monitoreo, uno ve los chicos de prevención, cómo están dando vuelta con el chaleco todo el día en la calle, se está haciendo lo humanamente posible, en un marco, te diría, de tensión casi irrespirable, porque la situación está muy difícil en todo el país. Bueno, Salto sigue teniendo, y este municipio, ganas de trabajar y hacerle frente a los problemas, y a veces los saldos son positivos, a veces no tan positivos. Camilo, ¿les preocupa el hecho de que, como bien decís vos, enero y febrero, generalmente se intensifican un poco los controles, justamente por estas situaciones, este año se han intensificado mucho más. Pero, ¿qué pasa con las clases? Porque sabemos que inicia el ciclo lectivo, más movimiento, más chicos, menores de edad, que obviamente van a sus clases, la universidad, bueno, digo, ¿cómo se están preparando para eso, teniendo en cuenta prevención? Mirá, ahora me voy a dar una vuelta por la universidad, que hay un montón de pibes anotándose, de paso, invitamos a aquellos que durante todo el mes de febrero se van a estar anotando para las carreras. Bueno, me parece que lo más importante acá respecto de las clases, fuera del tema vial, que no es menor, vamos a ver acá en la Escuela 2, en la Escuela San Martín, cómo los padres estacionan y demás, que eso es lo normal, le pedimos colaboración, le brindamos vaya a la escuela para que corte la calle y no haya un accidente y demás. Pero me parece que hay algo importante que nosotros por octavo año consecutivo, y ojalá que este no sea la excepción, si esperamos mucha lluvia, muchas lluvias, abundante agua en cortos periodos de tiempo, estamos haciendo las obras de riesgo de inicio de clase, y es el octavo año que somos uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires, que en detrimento y en la merma de alumnos en el verano, que no hay chico dentro de las aulas, las llenamos de obras, y bueno, y no corremos riesgo de inicio de clase, así que vamos a hacer seis obras, creo, no las tengo en la cabeza todas, tengo las escuelas, creo que cinco o seis son, seis obras educativas que empiezan la semana que viene, de mantenimiento de filtraciones y demás. Lo que no significa que después las cosas no pasen, porque uno puede descubrir una filtración en el medio de la lluvia, pero vamos a hacer obras para garantizar que las clases se den de manera plena con los docentes, auxiliares, directores y alumnos y familias dentro de la escuela como corresponde, así que sí, bueno, la preocupación porque yo quiero decir dos cosas que me parece que no son menores, en primer lugar, por ahí gran parte de la comunidad de Salto estaba acostumbrada a que nosotros hagamos mucha obra pública, que estamos haciendo porque vieron que arrancamos el año asfaltando el 80% de un barrio, que es el barrio La Esperanza, proyecto 1 del sindicato de Estía, y haciendo un pozo nuevo de agua. Fijate una cosa vos, ¿no, Eli? Esa obra de asfalto, solamente tres obras de asfalto en toda la provincia de Buenos Aires, y una en Salto, quiere decir que con buena administración, con coordinación con la provincia, en un marco inflacionario irrespirable, vamos a ejecutar, pero vamos a ejecutar menos. Bueno, lo ha dicho nuestro presidente de la Nación, Javier Milei, obra pública cero, no va a haber obra pública ni ningún tipo de recurso para ningún municipio del país. O sea que podemos decir que en el 2024 no va a haber una nueva obra, o sea, ¿se van a terminar las que están? ¿Va a haber nuevas obras? Esto de las escuelas, digo, es nuevo, ya estaba planificado desde antes. No, obras va a haber, pero son las que podemos afrontar con fondos municipales y en coordinación con la provincia. Por ejemplo, para darte una idea, nosotros este nuevo pozo de agua que hicimos es del Puelche. El pozo del Puelche está a 102 metros, diferente que el Pampeano, que creo que está a 38 metros de profundidad. Es una obra enorme, en total creo que se gastaron 52 millones de pesos de las arcas municipales, con ahorro, con buena administración, pero sabíamos que podía, preveíamos que podía pasar una cosa de estas. Fíjense, una de las cosas que nos decía la gente cuando entramos a la gestión, hace 8 años, eran dos. La seguridad, había habido 4 homicidios que teníamos la vuelta, Rubén Ramírez y todo eso tan desafortunado que pasó. Y la falta de agua, no había agua en Salto, hoy recuperamos el agua. Bueno, todas esas inversiones nosotros las hacíamos con Fondo de Nación, viene con Fondo de Lenosa, el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Hoy no está más eso. Y así también pasa lo mismo, por ejemplo, con el loteo, como hicimos 251 lotes, como hicimos las casas, estamos construyendo casas en GAN y tenemos el loteo de 60 lotes en frente de la costanera. Ese loteo tiene aptitud hidráulica, tiene su plano de mensura, lo venimos trabajando hace 3 años, tiene su cordón cuneta, lo empezamos a rellenar, pero bueno, el tendido eléctrico, pero le faltan las cloacas y las aguas. Eso venía con Fondo de Lenosa, el Fondo de Lenosa trabaja con el Fondo Interamericano para la Inversión. El plata que viene en dólares entra al país, son proyectos muy serios porque vienen con financiamiento de divisa internacional y lo certifican universidades. A nosotros siempre nos tocó lo más de Zamora, o 3 de febrero. Eso tampoco va a existir más. O sea, que hay que ver ahora, la verdad que es un momento de incertidumbre, el gobierno recién adranca, comienza, le deseamos los mayores éxitos al gobierno, que le vaya bien, pero que el pueblo de Salto aporta, por ejemplo, no más en retenciones, miles y miles y miles de dólares, al gobierno nacional, eso debería ser devuelto al municipio o a los vecinos de Salto en retribución de obra. Bueno, esa plata indudablemente no va a venir. Nosotros vamos a tener que ver con mucha creatividad, como hicimos el pozo de agua, como hicimos el asfalto, como también encaramos una obra tan grande para que 60 familias puedan vivir ahí. Cuando hablamos de obras tan grandes, son obras de cloaca y agua, son muy caras, no la tenemos presupuestada el día de hoy, pero debe estar arriba de 200 millones de pesos. Imagínense, un costo de eso para el municipio no es moco de pago. Y así también, un loteo que tenemos en Arroyo Dulce, que está terminado, pero es una zona que no necesita cloacas, por ley, pero sí el agua. O sea, vamos a tener complejidades. Hay dos cosas. La gente está acostumbrada, el vecino de Salto, a que le demos respuestas rápidas y a que hagamos muchas obras. Vamos a seguir poniéndole el cuerpo, la respuesta va a ser más lenta porque los recursos van a ser menos. Imagínense que, por ejemplo, para contarles, ¿no? Cortaron el programa Remediar, no existe más, vemos dificultades en PAMI, me parece que va a haber mucho menos plata en circulación y mucho menos recursos para todo. El municipio no es ajeno a lo que nos pasa a cada una de nuestras casas. En tu casa te pasó que te tuviste que ajustar con un montón de cosas porque no llegas a fin de mes. Acá va a pasar lo mismo. El municipio es un prestador de servicios, al que le sube la nafta, al que le suben todos los costos. Nosotros tuvimos un presupuesto, un aumento de presupuestos, que es una actualización inflacionaria, pero ya como vemos la situación, a mitad de año no le va a alcanzar la plata a nadie. Bueno, queremos garantizar el agua, queremos garantizar los servicios básicos, la recolección de residuos, queremos que el empleado municipal esté al día, queremos garantizar que lo hay, porque ayer fue al hospital, guardia pediátrica, guardia clínica, que la gente esté cómoda. Y con brindar los servicios básicos y lo tener en condiciones y los sueldos al día, yo la verdad que me doy por satisfecho en esta época tan difícil, donde mucha gente va a sufrir. Salto le va a hacer frente, ¿cómo sabe hacerle frente Salto? Trabajando con las empresas, con la industria, con el comercio, con el campo y para adelante. Me parece que está muy inserto en nuestro ADN ir para adelante, y este municipio habla de eso, habla de trabajo, de fuerza, y con esperanza, con entusiasmo y con lo que siempre nos movió, que el amor asaltó. Camilo, tengo algo que me han hecho llegar algunos vecinos con respecto a la ruta, por ejemplo, que no está marcada. Digo, eso también es un problema, pero además también queremos saber si eso, tal vez a corto plazo o a mediano plazo, se puede solucionar. Esa ruta está en 60% de ejecución aproximadamente, le queda una parte por ejecutar. La verdad que ya se había marcado, vino otra capa de asfalto más, en buena hora, porque es una ruta que era intransitable de la cantidad de accidentes que tenía, tenía baches por todos lados, en buena hora que esté asfaltada. Habrá que esperar, las autoridades debían, porque hay un cambio de gobierno, si bien a nivel provincial se sigue el mismo gobierno, hay cambio de autoridades. Estamos esperando, hicimos, es enero, todo el mundo tomó vacaciones, quiero que lo sepan, nosotros estamos trabajando, pero todo el mundo tomó vacaciones, ya tomamos contacto con Vialidad, estamos viendo que las autoridades de Vialidad estén ya tomando decisiones, o terminan de ejecutar la obra y se marca, o se marca y la obra no se ejecuta, estamos esperando eso, porque la verdad que es una inversión grande salir a hacer esa marcación y que arriba le pongan más asfalto. Bueno, sí, estamos en tema. Sí estamos viendo, nosotros queremos que la terminen, queda muy poquito, no sé si se dieron cuenta, que queda muy poquito, pero bueno, necesitamos la marcación para que no haya ningún accidente, y así las otras obras que quedan también. Vamos a ver si la calle Buenos Aires era hasta acá, está loco por la pisa. Sí, a eso iba. Por ejemplo, bueno, vamos a terminar esas tres cuadras, estamos viendo cómo, falta la reja, faltan unas conexiones que van con tunelera, unas conexiones eléctricas, la vamos a terminar, y vamos a terminar lo que tenemos con esfuerzo y buena administración, y con empuje, porque, como te decía, los fondos de nación no van a llegar, no van a llegar porque ya nos dijeron que no van a llegar para nosotros ni para ningún municipio. ¿Se ve difícil también por el hecho de que se aprobó la ley de bases, o la ley ómnibus, como le dicen? No, 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 no es lineal eso. La ley ómnibus tiene un montón de artículos, de un montón de medidas, que de hecho no están las fiscales ahí. Me parece que tiene que ver con una decisión del gobierno de acomodar las variables macroeconómicas, que creo que son bajar la inflación, estabilizar el dólar, y acomodar la parte fiscal, a base de una, me parece, desde mi humilde punto de vista, de una falta de consumo tremendo, de una recesión fatal. Me parece que sí es un problema la inflación e innegable, y que el gobierno anterior de Alberto Fernández la profundizó, muy lejos de solucionarla. Yo creo que era una inflación denodada, irrespirable, para nosotros para ejecutar obras, la gente para invertir, no había precios, pero tampoco me parece que era el tema, había cosas para ajustar, claramente, claramente desde el Estado y demás, pero me parece que no es liberando los precios, me parece que tiene que haber un control de precios, tiene que haber una paritaria, yo creo que tiene que haber una política salarial, no se puede eso dejar librado al azar. Y me parece que lo otro, que no había que hacer, pero bueno, esto habrá que esperar que el presidente, evaluar el presidente a los seis meses de gestión, que me parecería lo razonable. Nosotros, cuenta con nosotros el gobierno nacional para lo positivo, desde ya, nosotros antes que nada vamos a priorizar a los ciudadanos del salto, después somos de cualquier partido político, pero me parece que se ha cortado mucho el consumo y se ha cortado mucho la producción, hay un congelamiento de todo total, uno ve en la calle los sábados que estaba lleno de gente o determinados lugares que no hay, no hay consumo, pero te lo dice el comerciante. Y la contrapartida de eso, veo un balneario lleno, que es gratuito, de los espectáculos de la municipalidad, la verdad que la gente disfruta, sí, la verdad que el año pasado hicimos ocho parques Tobin, este año van a ser dos, también nosotros tenemos la obligación de acomodar nuestras cuentas a lo que dice el presidente de acuerdo con las variables que él está dando y somos muy respetuosos de la investidura presidencial y de los votantes que lo votaron. Y cuando tropiece, si es que tropiece y se equivoca, quédense tranquilos que también lo vamos a marcar y cuando no estemos de acuerdo se lo vamos a hacer saber a la gente. Bueno, Camilo, por último, recién arranca esto para vos, pero todavía te quedan unos cuantos días estar al frente de esta ciudad, seguramente con mucho trabajo y vas a seguir implementando por lo menos en los fines de semana que vienen el tipo de seguridad y control que se ha implementado este fin de semana. Colaborando con la policía, dando las directivas como lo hace el intendente, bueno, cada uno tiene su perspectiva de hacer las cosas, el intendente tiene mucha experiencia, yo voy a hacer lo que hago todos los días, yo hoy estoy en mi despacho acá. Te vemos que no camiste de despacho. No, no, el intendente es el intendente, yo estoy circunstancialmente porque se tomó 10 días de vacaciones merecidas porque lo necesitaba, eso lo digo como hijo, no como secretario general, pero haciendo lo que hago yo, administrar y gestionar, no, no, me toca hacer circunstancialmente el intendente con mucha humildad, responsabilidad y trabajo. ¿Qué te pareció, por último, justo me acordaba, qué te pareció el hecho de estas licencias que se tomaron algunos concejales? licencias de dos meses, está bien, sin goce de sueldo, para aclarar, pero, por ejemplo, de la libertad avanza. Magali. Magui Sánchez, me parece una chica positiva, esa, no sé qué habrá pasado hacia adentro, yo no opino de otros partidos políticos, pero sí, creo que es una de las concejales positivas que tiene el partido, tendrá sus, 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 tendrá sus, sus motivos, sus motivos, no, los desconozco por completo, yo no trato de no opinar de los demás partidos porque cada uno tiene que resolver lo de los suyos, pero bueno, si le pasó algo puede hacer que se pueda solucionar porque me parece que es una chica positiva en el Consejo Deliberante y el cariño a la familia Sánchez porque Blas fue nuestro inspector general acá de la municipalidad, gente honesta de trabajo y del pueblo que creo que quiere con diferencia pero quiere un pueblo normal, no puedo decir lo mismo de otros concejales pero prefiero prefiero callarme porque hay concejales muy positivos y hay concejales muy negativos. Camilo, muchísimas gracias. A ustedes.